¿Qué onda banda? ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un excelente día y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a cambiar lo que es la ventana tipo aleta. Bueno, así lo conozco yo. Si no sé cómo lo conozcas tú. Que es la ventanita la que va a lo que es en la puerta trasera. Y para eso pues vamos a la parte de atrás. Bueno banda, para poder retirar o cambiar lo que es la ventana tipo aleta. Así pues que es esta. Bueno, yo no sé cómo realmente sea su nombre, ¿verdad? Si sé así como dicen, tipo aleta. Si tú sabes, pues corrígeme. Se daría de mucha ayuda pues decirme pues realmente cuál es el nombre de esta ventana. Yo lo veo como una aleta. Por eso es que le digo ventana tipo aleta. Así que para eso pues hay que desmontar lo que es el poste del cielo. ¿Sí? Que es esta. Hay que desmontar este poste. O sea plástico, no sé cómo tú lo conozcas, ¿verdad? De hecho pues anteriormente ya hice un video de cómo desmontar esta parte. Si, pues ya no te voy a mostrar cómo se hace. Si no pues el video quedaría demasiado largo. Si, pues para eso pues digo, nada más hay que quitar el tornillo cabezator que trae. Que es de la medida T25. Esos son tres. El uno trae acá. El otro es aquí. El otro lo trae en esta parte. Si, que es en la parte baja. Igual tendrías que desmontar lo que es el cinturón de seguridad. Si, este plástico nada más viene a presión. Se quita. Si, ya que atrás pues trae un pequeño, trae un tornillo que lo sostiene. Para eso pues lo retiramos. Ahí está, como ves pues ya salió solamente a metido presión como te digo. Ahí está el tornillo que te digo que lo sostiene. Si, pues lo retiramos. Si, también hay que quitar lo que es esta protección de la puerta. Si, este hule. Eso pues nada más lo tienes que jalar. A ver, deja colocar lo que es la tapita del... Si, esto pues nada más contigo lo jalas. Si, si te das cuenta. Pues ahí está. Se abre, se quita. Y posteriormente pues sale este plástico. De hecho pues digo, hay que quitar lo que es esto. Si, ya quité lo que es los tornillos que tienen sostiene esta parte. Si, voy a quitar lo que es la parte del cinturón de seguridad. Y para quitar lo que es este plástico o el postre que se conoce. Nada más jalamos esta parte para que se salga. Si, como lo estás ahí está. Se salió. Ahora, para quitar esto. Si, como te comentaba pues. Trae unos tornillos. Si, de hecho voy a traer lo que es uno. Dos, este ya no lo trae. Son tres, cuatro, cinco, seis. Son siete. Hay que retirarlos. Creo que son de la medida diez o ocho milímetros. Más o menos. Bueno, voy a retirarla. Para que veas pues como se sale. Para que veas pues como se sale. Para que veas pues como se sale. Marcha. Para que veas pues como se sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hecho el mío estoy notando pues que se desprendieron dos tornillos, dos, tres tornillos. Sí, ahí se ve uno. Aquí se ve el otro espacio. Y aquí está el otro. De hecho pues ahí se ve que se quedaron. Si te das cuenta, ahí está. Nada más las traen estas ciertas partes. Sí, los tres de abajo pues están desprendidas. Sí, pues bueno. Para volverlo a colocar pues va a ser igual. Sí, nada más lo colocas. Sí, checas los orificios coinciden con los tornillos. Y como notas, ahí coincide. Y listo. Como ves, pues ahí está de nuevo en su lugar. Ahora solamente pues lo que queda es volver a colocar de nuevo las tuercas. Estas tuercas plásticas. Entonces, volver es a colocar de nuevo. Y volver a colocar lo que es la tapa, el poste trasero. Y pues quedaría, ya quedaría. Pero bueno, yo mientras voy a limpiarlo. Y después ahorita lo vuelvo a colocar. Bueno, Wanda, yo de hecho pues ya volví a colocar lo que son los tornillos que se me habían desprendido. Sí, de hecho pues le coloqué lo que es silicón. Sí, bueno, ese tipo de silicón, bueno, de hecho es el único que tengo. Sí, el silicón es de altas temperaturas. Sí, es este silicón. Sí, este fue lo que yo le coloqué. Sí, como te digo, pues es el único que yo cuento en este momento. Sí, ahora voy a esperar nada más que se seque. Sí, para volverlo a colocar. Sí, para colocar lo que es de nuevo la ventana tipo aleta. Sí, porque así pues sí tiene la forma de una aleta. Sí, tipo aletita. Pues bueno, vamos a esperar que se seque y lo volvemos a colocar. Sí, bueno, yo ya limpie lo que es, donde quité lo que es la ventana. Sí, es el tipo aleta. Sí, bueno, ahora voy a volverlo a colocar. Y además cerciorarse, pues que coincidan los orificios. Ahí como notas, ahí coinciden esos orificios con los tornillos. Simplemente lo acomodamos. ¡Gracias! 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 De hecho, estos dos, que tú ves que no tienen tuercas, los voy a dejar mientras así. En lo que seca bien lo que es el silicón. O en lo que busco, pues algún otro, algo más con que pegarlos bien, que tengan buena resistencia. Y bueno, ahora una vez hecho eso, pues ya nada más colocamos lo que es el poste, que va en esta parte. Bueno, banda, como ves, pues ya volví a rearmar esta parte. Sí, ya coloqué lo que es la ventanita, tipo aleta, como te digo. Sí, ya coloqué lo que es la tapa del cielo, lo que es la tapa trasera del poste, lo que es el poste trasero más bien. Sí, ahí están colocados todos ya sus tapitas. Su cinturón de seguridad en su lugar de nuevo. La protección de la puerta. Bueno, así es como queda al final. Bueno, banda, de aquí vamos a dejar este video. Pues ya viste que fue muy fácil cómo es cambiar la ventana, tipo aleta. Espero que te haya servido la información. Si fue así, suscríbete. Regálame un buen like. Comenta qué tal te pareció. Compártelo en tus redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!